¿Qué es un problema de uso excesivo de alcohol? Y que la persona, luego de ingerir bebidas alcohólicas, tiene que utilizar su vehículo privado. Y aquí se han tratado iniciativas como lo de pasa la llave, no guíes bajo los efectos, pero realmente el país no cuenta con un sistema de transporte público que evitaría el que las personas condujeran en estado de embriaguez. El otro asunto que yo veo en cuanto a este proyecto es que yo, en vez de verlo como una pena especial de restitución, lo vería más como un programa de desvío. Que la persona, en vez de ir a la cárcel, una manera de evitar la cárcel sería comprometerse mediante un acuerdo a un pago, ¿verdad? Por periódico o no sé si sea un pago de una sola vez, pero una tensión de reparar el daño que ocasionó. Y eso lo vemos más en el contexto de lo que es la justicia restaurativa. Y ha ocurrido en otros lugares, en unos contextos aún más violentos. En el caso del genocidio en Ruanda, entre los años 1994 y 1995, se establecieron unos consejos comunitarios que se llamaban gachachas. Y en esos consejos se decidía qué era lo que iba a ocurrir o cuál iba a ser la consecuencia que iban a tener las personas que mataron a la persona que sustentaba a la familia. Y muchos de los acuerdos que se lograban en el gachachas, y es un genocidio de 800.000 personas. O sea, que fue una cosa realmente espantosa. Y muchos de los acuerdos que se lograban era que la persona, aparte de pedir perdón por el daño que había ocasionado, se comprometía a mantener a los menores de edad, no por el resto de la vida, hasta que llegaran a la mayoría de edad, vamos a decir. Y no sé si podríamos evaluar este proyecto, en vez de una pena de restitución, como un posible desvío. Que también eso evita el carácter sumamente punitivo de la privación de la libertad. Y concede un remedio que verdaderamente le es de más beneficio a la víctima que la cárcel. Y estaba discutiendo con el compañero José Bernardo de si también estamos creando, mediante la obligatoriedad de la pena de restitución, un agravante o un castigo mayor para una persona que mata a otra en un claro acto de negligencia, en comparación de una persona que asesina a otra con toda la intención de asesinarla. Así que, pues, yo diría que hay que evaluar esto, pero yo lo veo más como un programa de desvío en comparación con una pena especial de restitución. Y pensaría que dentro de ese contexto deberíamos estar citando a profesionales del derecho que se especializan en la justicia restaurativa para que hagan una propuesta desde ese enfoque y quizá darle, verdad, una estructura legal que sea, que cumpla con el propósito que es que las víctimas y los familiares y menores de edad de esas víctimas tengan una compensación que verdaderamente es mejor que tener a una persona en la cárcel y también que cumpla con todos los principios del derecho, el debido proceso, las cuestiones constitucionales, etc. y lograr el mismo propósito. Yo tengo otras preguntas, pero verdaderamente son para el Departamento de Seguridad Pública porque las estadísticas que están aquí me están rarísimas porque dice que en el 2023, hasta el 15 de octubre de 2023, había 11 choques fatales en comparación con 134 y 128 y entonces no sé si es que los ciento y pico de casos adicionales se dan todos en las navidades o, ¿verdad?, ¿cuál es la diferencia entre esos datos estadísticos que están en esta tabla? Pues eso sería, claro que sí, pues muchas gracias señor presidente Gracias a usted